Esto es Logueo Intenso Hola Intensos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Pues este video que traigo el día de hoy, primero que nada les quiero preguntar ¿Has tenido alguna moscota que quieras mucho, que ya lo tienes como parte de tu familia Que ya esté ahí, que lo trates como si fuera tu hijo? Yo tengo el mío, se llama Leo Y la verdad que lo quiero mucho Y la verdad que si el día de que le pasara algo a mi Leo La verdad que estaría yo muy triste porque yo lo quiero, pero lo quiero demasiado Es parte de mi familia, es parte de mi vida, es parte de mi corazón Y la verdad siempre él está presente conmigo, cuando me siento solo, él está aquí conmigo Y la verdad me encuentro con una historia Una historia de un venezolano que usó esta aerolínea que voy a poner aquí Y la verdad que me dio, pero me dio mucha tristeza a oír esta historia Esa historia la verdad que es muy conmovedora Esa historia, bueno no se los voy a hacer el cuento largo Esa historia trata de que este señor, este señor llevó a su perro Pues se iba a viajar, iba a viajar a Estados Unidos Y con esta aerolínea, creo que en una escala El señor, el perro estaba en cargo Llevó a su perro con él y viajó con él Pero el perro estaba en cargo, estaba en su jaula Entonces lo tuvo que llevar de esa manera Pero cuando llega a su destino, cuando llega a su escala Le dice, esta aerolínea, que pues el perro está muerto El señor desesperado, a no poder hacer nada Que nadie le quiso dar ninguna explicación al respecto Él solo quería ver a su perro Y la verdad que es muy triste al oír esta situación Y pues el perro se llamaba Hashi, era un Golden Retriever Y esto fue lo que dijo al respecto Y se me informó a través de la representante De la línea láser, la señora María del Mar Que había fallecido mi hijo Hashi En ningún momento se me informó Sobre las condiciones en que estaba Hashi En ningún momento se me permitió el acceder a verlo El no poder hacer nada Que nadie le dijo, nadie le dijo nada acerca de esto Pues fue a su red social que fue Instagram Y ahí fue cuando el desesperado puso un video Porque lo único que quiere es justicia Él ya nadie le va a poder regresar a su perro Y yo lo entiendo, la verdad que es muy triste Esto fue lo que dijo en su cuenta de Instagram Mi Hashi amado y querido mi ángel en la tierra No consigo alivio ni consuelo alguno Mis ojos no paran de llover Qué dolor tan inmenso perder un hijo Estoy devastado, hecho pedazos Te me fuiste de manera más mágica antes de tiempo Fuiste lo más cercano a lo que es amor de Dios Y cuando se siente eso Porque tenías tan bien como yo A Dios en tu corazón Ya nada será igual Para mí Dios te envió hace cuatro años y diez meses Para sanar mi corazón Y ahora me dejas de este plano terrenal Pero siempre estarás dentro de mi alma y mi espíritu Dios clamo ante ti Dame la fortaleza y el alivio a esta aflicción Y revelame al propósito de esta perdida Que llevaste de mi ángel Cuídamelo Señor Ravi Para cuando nos encontremos de nuevo en el cielo Dios perdóname si te he ofendido Mi Hashi Te amaré hasta el final de los tiempos Una de las cosas que podemos hacer Para poder ayudar Y para hacer un poquito de conciencia Es ir a la página de Instagram De esta aerolínea que voy a poner aquí En pantallas Y tomar el hashtag Justicia for Hashi O justicia para Hashi Con este hashtag Nosotros podemos comentar Y para que Yo creo que la aerolínea tiene que hacer conciencia Y tiene que entregar una respuesta al respecto Y también darle palabras de apoyo al Señor Por lo que sucedió con su perro Que la verdad Yo lo entiendo Señor Germán Si le puedo mandar un abrazo virtual La verdad que Ojalá pueda ver este video Porque si podemos hacer más de estos videos Para así se dé a conocer a esta historia Porque historias como estas Yo creo que hay muchas Pero esta historia La verdad que me tocó mucho el corazón Hay que hacer justicia para Hashi Entonces recuerden el hashtag Justicia para Hashi Bueno intensos Me despido La verdad que Me causó mucha conmoción Este video Ojalá Ojalá ustedes puedan apoyar A este señor Voy a poner su Instagram De este lado Para que ustedes vayan a darle Unas palabras de aliento Y yo sé que tú Yo sé que tú Este También Te duele toda esta historia Y si tú Puedes hacer un video Acerca de esto Para llenar más y más Y más Las redes El YouTube El Instagram Y ustedes pueden apoyar a la causa Ustedes saben Lo que es amar a una mascota Ustedes saben Lo que es tener en su corazón A una mascota Y si tú lo puedes hacer Para ayudarle A este señor Germán Germán Contreras se llama Voy a poner otra vez Aquí el Instagram Y también vayan A la página De la agro línea Que voy a poner aquí Bueno pues yo me despido Intensos Muchas gracias Fue un video muy corto Que yo nada más Lo quería hacer rápidamente Hablando de este tema Al respecto Que la verdad Lo tomé muy personal Porque yo tengo Una mascota Que se llama Leo Que la verdad que yo lo quiero Y si le pasara algo A mi perro De esta magnitud La verdad que yo no Yo no sabría qué hacer Yo no sabría qué hacer La verdad que da tristeza Este tipo de Este tipo de historias Bueno pues yo me despido Intensos Y Justicia Para Hashi Justicia para Hashi Bye 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 bye